Autopista Conexión Norte pertenece al programa de cuarta generación de vías en Colombia. Tiene una longitud de 145 kilómetros y conecta de manera más eficiente el suroccidente con el centro del país y de forma directa los puertos de Cartagena y Barranquilla a través de Puerto Berrigo. El corredor vial de 1,58 billones de pesos de inversiones en obra se convierte en el noveno que entregará el gobierno de Iván Duque, cumpliendo con su compromiso de concluir grandes obras de infraestructura. La iniciativa se caracterizó por la construcción de 43 kilómetros de vía nueva entre Remedios y Zaragoza, el mejoramiento de 82 kilómetros de calzada existente entre Zaragoza y Caucasia y una variante de 5 kilómetros en este último municipio. En total, durante su construcción, se generaron más de 7.400 empleos entre directos e indirectos. Incluso el proyecto actualmente tiene activos más de 2.000 puestos de trabajo. Con Conexión Norte, el tiempo de viaje para un camión de Cartagena a Medellín pasará de 24 a 18 horas. Medellín quedará a 4 horas de Caucasia. Así se benefician más de 790.000 habitantes de los municipios de Remedios, Segovia, Zaragoza y Caucasia. Es con hechos y trabajo un equipo que seguimos entregando grandes proyectos de infraestructura para los colombianos. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.